El presunto autor del disparo, que casi acaba con la vida de un niño de 11 años en Madrid, ya ha sido detenido. El detenido es un vecino que vivía en ese bloque. Esta persona es conocida porque es una persona conflictiva que increpaba muchas veces a los jóvenes que allí estaban, que allí jugaban. Esta asista, entonces por horarios de trabajo, dormía durante el día y le molestaba el ruido que hacían los niños mientras jugaban. Los hechos sucedieron el pasado día 23 de julio. Dos niños jugaban a la pelota en una zona peatonal del madrileño barrio de San Blas, cuando de repente uno de ellos recibió un impacto en el pecho y cayó al suelo. Increpó a estos niños diciendo que dejasen de jugar, que no hicieran ruido porque iban a dormir. Y de forma repentina uno de ellos sufre un impacto en el pecho, cae al suelo, es asistido por servicios médicos y es trasladado de forma urgente y en estado muy grave a un centro hospitalario. El niño ya está fuera de peligro según ha confirmado su madre. El niño se encuentra mejor y lo único que voy a hablar es que el niño está mejor y está haciendo reposo. Los vecinos no dan crédito a lo sucedido. Es increíble, macho. Es increíble. Un desgraciado. Eso no se puede hacer con una criatura. Que es que no se puede hacer, porque vamos, ha ido a matarlo al crío. Y confirman que el detenido ya había protagonizado algunas situaciones conflictivas en anteriores ocasiones.